¿Qué ha logrado el modelo de seguridad ciudadana en el municipio de Nesagua? ¿Qué ha logrado el modelo de seguridad ciudadana en el municipio de Nesagua? ¿Qué ha logrado el modelo de seguridad ciudadana en el municipio de Nesagua? Se contará con la participación del fundador del programa Ciudades Seguras en el mundo, Franz Van der Sueren y expertos investigadores de la Universidad Alberto Hurtado de Chile, la Universidad Iberoamericana y el Centro de Investigación y Acción Social, CIS, entre otras quienes impartirán cátedra sobre el análisis criminal, el abordaje y prevención de la violencia intrafamiliar y de género, el diseño de diagnósticos de seguridad y el papel de la policía en La reconstrucción del tejido social En ese sentido, Germán Díaz, coordinador y académico del Centro de Seguridad Urbana de la Universidad Alberto Hurtado, en Santiago, Chile, destacó que es de suma importancia para los académicos e investigadores ser parte de Este diplomado y poder conocer las experiencias de proximidad de Nesagua al Coyotel, a fin de analizarlas y crear nuevos marcos y Estrategias que mejoren sus resultados y la seguridad pública no sólo en el municipio, sino incluso en sus propios países Bajo la lupa El Marro, líder del cártel huachicolero Santa Rosa de Lime y de la Rosa García detalló que el diplomado Tendrá una duración de 78 horas en las que también se capacitará de manera especializada a los agentes en materia De participación ciudadana y defensa de los derechos humanos, pues destacó hoy en día es fundamental contar con elementos que Conozcan de estos temas de manera plena y puntual Por último, el presidente municipal Juan Hugo de la Rosa García Agradeció el interés mostrado por elementos de otras corporaciones policíacas del Estado tales como la de Toluca, Tecamac, Apaxco y Zumpango, quienes se acercaron y reafirmó su compromiso de redoblar esfuerzos para lograr que la policía de Nesagua al Coyotel sea considerada La mejor del país ¡Suscríbete al canal!